Hola a todos, buenas noches, ¿verdad? Buenas noches a todos. Bienvenidos aquí a mi página de negocios, a mariamatorres.com. Y bueno, el tema de hoy está súper porque cada vez son más y más personas que están tomando acción, tirándose sin miedo a crear su marca personal, a crear sus páginas de negocio, a crear sus blogs, a crear su sistema digital que los ayude a poder mover sus negocios, ¿verdad? A través del internet. Y tenemos ahora una nueva herramienta, bueno, una herramienta que ha existido desde hace mucho tiempo, pero que ahora la estamos usando mucho más, ¿verdad? Implementando mucho más en lo que son los negocios, que son los videos en vivo. Y de eso vamos a estar hablando hoy, cómo hacer unos buenos videos en vivo. Y bueno, hola Vanessa, hola amiguita. Hoy estoy por el teléfono y sí puedo ver los mensajitos. Bueno, qué bueno tenerte aquí. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariema Torres, soy internet marketer del mercado hispano y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo. Tírate Sin Miedo. Donde enseño a emprendedores y emprendedoras a crear su marca personal con autoridad en el internet. Hola Carlos. Yo estoy por el teléfono y me gusta porque puedo ver quién me habla. Mira, usualmente hago las presentaciones por la computadora y no puedo ver bien. Pero bueno, si quiero compartir pantalla, hay pro y cons, ¿verdad? Bueno, el video de hoy, antes de hacerlo, fíjense, en lo que entra más gente voy a compartirlo. Porque al hacerlo desde el teléfono, no pude poner la opción de compartirlo en las páginas como usualmente yo hago. Y yo también estoy probando, viendo cómo funciona cada nueva estrategia que usa Facebook. Porque siguen constantemente añadiendo cosas buenas, buenas. Pero hay que probarlas, ¿verdad? En este caso, cuando tú estás haciendo el video desde el teléfono, los que ya me siguen y saben lo que es tú poder compartir un mismo video en diferentes grupos, que sean grupos tuyos o grupos donde tú colaboras, es bueno porque optimizas tu tiempo. Lo que vas a hacer es que vas a ir a la computadora acá y eso lo vas a compartir desde la computadora. Por ejemplo, las que estén en mi grupo de mujeres latinas exitosas, les mando un saludo a todas. Recuerden, jueves a la una hora de Miami tenemos Hangout, Hangout en vivo. Entonces, aquí le vamos a dar Best Post y lo compartí automáticamente ya en el grupo. Y así mismo lo puedo compartir en el grupo VIP y esto lo van a ver esas personas que no todo el mundo a lo mejor le ha dado like a tu página o a mi página. Y pues se pueden beneficiar del contenido. Entonces, esas son las formas, ¿verdad? Que uno puede optimizar su tiempo. Hola, Ernesto. Aquí no les puedo poner el like como les hago en la computadora acá. ¿Cómo están? Qué bueno que están conectando. ¿Están yo haciendo videos en vivo? ¿No los están haciendo? ¿Cómo están en ese campo? ¿Cómo se sienten a la hora de tirarse a crear contenido? Que es súper importante si realmente queremos lograr un resultado, necesitamos crear contenido, definitivamente. Ese es el primer paso como marketers que tenemos que dar. Entonces, ¿quiénes ya se han tirado? ¿Quiénes no se han tirado? ¿Cómo se sienten en esa área? Gracias por la corazoncita. No los haya visto. Me encantan. Gracias de verdad. Significa que les gusta el tema. Muchas gracias. Y bueno, yo al principio le tenía terror. Le tenía terror porque yo sabía que era en vivo. Que si yo metía la pata, como decimos en Puerto Rico, iba a sentirme mal. Iba a todas esas conversaciones que le entran a uno en la mente. Es normal. Es normal. Es un método de defensa. El miedo, ¿verdad? Que te dice, ten cuidado, va a pasar esto, lo otro. Cuando pasamos por encima de ese miedo y empezamos a crear contenido, entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta que no fue tan grave, ¿verdad? Que no era tanto el estrés. Pero eso no quita que debemos aprender de hacer las cosas de manera correcta. O sea, el que nos tiremos como quiera está buenísimo. Pero sí, debemos aprender, ¿verdad? De la manera correcta para poder optimizar nuestros resultados. Desde hacer una presentación hasta hacer un video en vivo, hasta hacer videos para YouTube. Y que conste que yo no nací sabiendo. O sea, yo he ido aprendiendo en el transcurso. Soy creyente de Tírate sin Miedo. Pueden ver mis videos en el pasado. Yo no los borro. Porque para mí es un orgullo, ¿verdad? El ver mi trayectoria. Lo estoy compartiendo en mi otra página. Denme un momentito. Porque hay que hacerlo manual. Pero pueden ver que entonces estoy en vivo. En todas esas partes. Entonces, este... ¿Verdad? El miedo siempre va a estar, ¿verdad? Te tiras. Ahora, aprende cómo hacer las cosas correctamente. Los videos en vivo, tú los puedes optimizar. O sea, tú puedes de un video hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ya les he enseñado en otros tutoriales cómo puedes coger ese contenido, sacarlo, ¿verdad? Ponerlo en YouTube. O puedes sacarlo, editarlo, ponerlo en YouTube, en tu canal, en tu zona de miembros. Por ejemplo, yo tengo una academia, ¿verdad? De marketing digital en español, donde todos los lunes yo hago módulos, ¿verdad? Yo doy clases. Entonces, ayer, el lunes, ayer tuvimos una clase como de dos horas, donde se cubrió en vivo, en el grupo, cómo hacer una página de venta y luego cubrimos cómo editar una campaña. La campaña de una de nuestras alumnas, Gloria Rizarri, la editamos y vimos las cosas nuevas y hablamos de todo eso. Todo eso se graba y tú lo puedes sacar de Facebook y ponerlo en tu zona de miembros. O sea, vuelvo, lo mejor que podemos hacer es aprender la manera correcta de hacer todo para que así podamos optimizar nuestro tiempo, ¿verdad? Y nuestro esfuerzo. Y a veces uno dice, y tengo que hacer muchas cosas, traer contenido acá y allá, porque yo lo he vivido. Pero no, 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 un solo contenido te puede volar, volar y volar tu espacio, porque realmente no necesitas invertir tanto tiempo en la creación de contenido cuando existen estas herramientas. Entonces, tomen nota, papel y lápiz, ¿ok? Vamos a empezar con los tips, ¿verdad? Los tips, te voy a dar 10 tips hoy, bueno, 11, uno de bono, para que tengas unos videos en vivo exitosos, ¿ok? Recuerden, perfección no existe, ¿ok? La perfección no existe, siempre va a haber algo que nosotros vamos a ver, que vamos a querer cambiar. Eso, no le hagan caso a esa vocecita, pero sí, da tu máximo dentro de ser tú, ¿ok? Partiendo de esa premisa, paso número uno para un video exitoso en vivo. Hola, hola a todos los que siguen entrando. Déjenme. Es que, miren, yo me veo joven, pero... Mis, mis. Hola, Mildred. Aquí, María Elena, hola. Ay, qué bueno verte acá, prima. ¿Cómo estás, Gladys? Carlos Castro, qué bueno verlos a todos aquí. Qué bueno. Me dejan saber si tienen preguntas y qué les parece el tema. Ok, número uno, ¿verdad? Para un buen video. Primero que nada, vamos a ver qué área de nuestra casa vamos a escoger para hacer esos videos, ¿verdad? No tiene que ser un área grande, no te preocupes por que sea lindo esto, lo otro, no. Simplemente un área que sea pequeña, puede ser una pequeña esquina donde puedes poner algo de fondo que haga que se vea bonito, pero que quien sobresalga seas tú. Recuerda que aquí la estrella eres tú. Sin tu conocimiento, sin tus habilidades, sin tu experiencia, la compañía, los productos, la oportunidad, está frita. ¿Por qué? Porque tú eres la estrella. Entonces trata de escoger un lugar bonito porque pues la gente te está viendo y pues se recuerdan, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres, sembrar una huella. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, no sé si les pase, pero se van a acordar de mi on-air o se van a acordar de mis letrecitas o de mi gorra, ¿verdad? Yo siempre busco algo dentro de lo que es profesional que haga que las personas se acuerden de mí porque yo sé que hay muchos marketers allá afuera, todos son buenísimos, y cómo yo puedo sobresalir entre todos ellos. Como yo les digo en mi academia, ¿cómo puedes hacer para tú ser como que el alien entre todos? Pero un alien en el buen sentido. Entonces, escoja una buena área, ¿verdad? Trata de pensar en que se vea bonito, profesional, pero que deje una huella y preséntate. Preséntate. Que yo soy culpable, culpable de que a veces se me olvida. Me pongo tan nerviosa que se me pasa y de repente digo, ay, señor, ni me presenté. Y no importa si es tu fanpage y ya tú te has presentado todos los días porque se supone que tú tengas una campaña prendida de likes, ¿verdad? De gente constantemente entrando a tu página y pues no todo el mundo te va a conocer así como los que llevan ya tiempo. Así que siempre preséntate, ¿verdad? Una pequeña introducción y déjale saber a las personas a qué te dedicas, quién eres y luego desarrolla el tema. Ok, paso número dos. Miren, creación de buen contenido. De este, muchos, muchos caen aquí. ¿Por qué? Porque de repente estamos en una reunión y vamos a hacer un live de lo importante que es el emprendimiento. Sí, hay motivación, sí hay energía positiva, sí todo lo que, ¿verdad? Todo lo que se siente. Ojo, la motivación se consigue en todas partes de gratis y la motivación no convierte. Lo que convierte es el contenido que hace que las personas tengan un resultado. Puedes hacer una combinación. No digo que no lo hagas, pero que el 90% de tu contenido en vivo te prepares, te prepares. Recordemos que no estamos, nosotros los marketers, ¿verdad? Que somos como que un poco maestros, ¿verdad? Porque estamos educando en un área. No estamos pregando con niños pequeños. Y los niños también son súper inteligentes. Estamos pregando con adultos. Y ellos se van a dar cuenta si estás preparado, si no, si estás como que sacando de ideas. Y eso te puede afectar en el desarrollo de lo que tú quieres hacer, que es una presencia con confianza. Y pues mejor prepárate bien, practica. Al principio vas a ver que es como volver a la universidad porque, pues, no se te quiere quedar en ningún punto. Pero, aquí va el tip de oro. Tu audiencia no está esperando que tú seas perfecto. No, lo que está esperando es que tu buen contenido para ellos puedas mover el espacio. Por ejemplo, ahora mismo con lo que yo te estoy diciendo, yo sé que te estoy ayudando a, y lo que te voy a compartir, gracias por los corazoncitos. Con lo que te estoy compartiendo te estoy ayudando. Y yo sé que ya eso es suficiente para que te des cuenta de que I care. O sea, a mí me importa. Y yo me preparé con mis tips. Siempre me preparo. Este tema me lo sé de memoria, pero te lo puedo enseñar aquí en mi desktop. Tengo mi preparación y tengo mi hoja con mis tips. Siempre lo hago. Siempre lo hago. Y tengo una carpeta que la tengo en el otro escritorio donde voy poniendo los días con mis papeles, ¿verdad? Con un cover de estos de plástico. ¿Para qué? Para que yo pueda, entonces, ya después del día 15 o 20, ¿verdad? De dando contenido aquí de valor a todas las personas que me siguen, yo puedo volver a repetir. Nunca voy a decir lo mismo porque, pues, claro, uno no es una grabación. Pero sí te puedo asegurar que no hay más contenido que tú tengas que seguir creando. La persona que lleve 15 o 20 días siguiéndote y viendo tus videos, te aseguro que ya tienes que estar lista para dar el próximo paso. ¡Hola, Lourdes! ¡Hola, hola, Vale! ¿Cómo estás, amiga? Qué bueno tenerte por acá. Un abrazo. Entonces, próximo paso. Además de prepararse con contenido. Que este también, yo soy bien culpable. Asegúrate de que tienes batería. Batería en tu teléfono. Porque los videos en vivo jalan mucha batería. O sea, consumen mucha batería. Te voy a recomendar, que es lo que yo hago, la batería portátil. La venden en Amazon. Yo no me gano nada con Amazon, pero les voy a hablar de varios productos de Amazon. La venden en Amazon y es un éxito porque esto te carga como cuatro veces el teléfono. Y no tienes que estar al lado de un enchufe. Si estás ahora como yo, que tengo el teléfono aquí en el escritorio y tendría que poner una extensión, pues, súper conveniente. O si eres como yo, que se me olvida cargarlo antes de salir de casa, lo pongo en la cartera a cargar. Te digo, vale la pena. Inclusive carga dos cosas y hay más grandes. Pero esta está súper para mí. Entonces, esto es súper importante porque te puedes quedar a mitad. ¿Ven? Así que chequeamos la batería. Ok. Punto número cuatro. Micrófono. Micrófono. Hay micrófonos buenísimos en Amazon. También, si desean que yo les comparta algún enlace, yo tengo uno, un micrófono que uso cuando, pues, tengo que llevar a mi hija a algún lugar o tengo que, a veces, cuando mi hijo empezó la universidad, que yo me llevaba, me iba a Starbucks y el micrófono, pues, me permitía hacer audios, podcast y a la vez también escuchar. Son muy, muy buenos micrófonos, pero el tiempo ha cambiado, la tecnología ha mejorado y tenemos los audífonos auriculares de nuestros teléfonos, de nuestros móviles, que son buenísimos, sea Samsung o sea Android. Digo, sea Samsung o sea iPhone. Son buenísimos, este micrófono, excelente. Yo lo usé en la playa, ahora que estuve en Puerto Rico, que yo feliz de la vida empecé a hacer un video en vivo allí, lo van a ver pronto en una de las campañas. Y el viento, las olas y como tengo el micrófono aquí, ¿ves? que está aquí, se oye mi voz. Otra cosa, cuando haces el video en vivo y lo descargas, esto es un poco más avanzado, pero para que veas lo bueno del micrófono, tú lo descargas y lo entras en cualquier programa de edición de video, tú puedes separar el audio y puedes dejar el audio principal más alto. O sea que lo que esté más cerca del micrófono es lo que va a prevalecer, por ende, tu voz, ¿ok? Así que, súper importante, ¿ok? El micrófono, porque muchas veces estamos en sitios que eso se escucha y el noso no está así. Y buen contenido se nos dañó por eso, ¿ok? Entonces, yo tengo una mochila, un backpack, 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 este, donde tengo todo. Tengo mi laptop, con mis cargadores, con mi batería, con mi micrófono, porque siempre vas a necesitar algo, una u otra. Entonces, que se oiga bien, asegúrate de tener luz. La luz es bien importante. Yo tengo ya en este cuarto, tengo a mi esposo loco, porque este era un cuarto para la visita. Bueno, que no sé. Ahora es un cuarto de luces blancas. Vas a ir a Home Depot o al lugar que haya de ferretería donde vives y vas a pedir luces blancas, blancas, olivianas. Usualmente las luces son pesadas y son medias amarillas. ¿Ves? Las luces blancas, pueden ver mi techo, ¿verdad? Son como si fuese imitación de la luz del sol. Nada como lo que Dios nos da, claro está. Pero son buenas porque, mira, número uno, te hacen ver más joven. Si yo apago la luz, vas a ver una diferencia. Número dos, te ayuda mucho a que la gente te pueda ver y pues te ves mejor y le das una mejor calidad a tu video. Entonces, puedes tener las luces en el techo, como puedes tener también estas luces. ¿Verdad? Estoy enseñando bien. En Amazon, acabo de ver hoy, que la voy a pedir, el ring, el aro, que lo puedes poner en un trípode, si ya tienes uno. ¿Verdad? Es una rueda que antes costaba como 200. La acabo de ver hoy en 80. Que es regalada. Porque en vez de tener todas estas cosas grandes, que yo me quedé hoy boba porque le estaba diciendo a César, ¡Wow! Esto para mí era lo último en la avenida y parece que ya está obsoleto. Porque ahora son cosas más pequeñas, pero mucho más cómodas. Ese ring vale 80, como te digo, si tienes ya trípodes, lo enganchas aquí, ¿verdad? Por la tuerca. Y lo pones detrás de la computadora y tienes luz de estudio así. Buenísimo. Buenísimo para los marketers. Para nosotros, porque de estos que vivimos, de creación de contenido, y pues si eres como yo, que te dan las 3 de la mañana y estás trabajando, vas a necesitar luz para poder crear tu contenido. Porque ahora está el sol, pero ya mismo se va. Y es bien importante, te digo honestamente, ya cuando estás a nivel profesional, ya cuando tienes tu blog, tu canal de YouTube, ya cuando, te digo, al principio está bien que uno patine, porque estamos aprendiendo. Como correr bicicleta, como manejar un carro, pero ya cuando tú llevas un año, dos años, hay que entonces moverse al próximo nivel. Es como si un niño de primer grado no se puede quedar comportándose igual que como en primer grado o en cuarto grado. Porque pues, como que no, la gente va a decir, algo ahí, ¿qué? Así que, ojo, porque pues ya es hora de a lo mejor que invertamos, ¿verdad? En nuestro equipo, ¿verdad? De todo depende de lo que tengas, pero estas son las pequeñas cositas que te aseguro que las vas a necesitar. Entonces, asegúrate que hay luz. Ok, si tienes un teléfono como el iPhone, o no sé exactamente cuál es el botón en el Android, te soy honesta, ¿verdad? O sea, tú subes, en la pantalla subes, cuando estás en la pantalla principal, le das al botón de abajo para arriba y vas a ver que te aparece un menú. Si quieren, si necesitan, por favor, le ponen en el área de preguntas, yo le puedo poner un screenshot, una foto, ya cuando termine. Ahí te aparecen varias cosas, ¿verdad? Te aparecen varios iconos. Entre ellos te aparece una luna, una lunita. Si se la has visto, que te aparece el signo de Wi-Fi, de Bluetooth, de inalámbrico y una luna. Esa luna, lo que significa es no molestar. Do not disturb. Tú la vas a aprender cuando hagas un video en vivo desde tu teléfono. Si tú eres de esas personas, como yo, que cada vez que decido hacer un video o un audio, es cuando me llaman. Nunca me llaman, pero cuando estoy haciendo el video, es cuando el teléfono explota. O cuando estoy haciendo un audio que ya voy por el minuto, que me quedó perfecto, ahí me textean y se me fue. Porque si te pasa eso, créeme que sea, esa es la ley de Murphy. Tienes que prender la luna. Ahora, lo importante es que la luna la apagues cuando termines el video. Porque entonces si tienes el no molestar prendido, pues no te va a entrar ninguna llamada. O sea que, ojo, porque es bueno a la hora de la creación del contenido. Pero, si no te acuerdas, pues puede ser que tu esposo, tu esposa, tu novio se moleste. Ay, que estaba haciendo un video y lo puse, no molesta él. Este, pero sí, sí, definitivamente. Si eres de esas personas que reciben, yo he visto videos en vivo con súper buen contenido. Y el teléfono está. Y yo acá, oh my god. Digo, me da molesta porque yo soy marketer y yo entiendo y yo me lo gozo todo porque yo digo, se están tirando, se están tirando sin miedo. Pero yo sé que estos tips les pueden ayudar. Sin mentirles, me cargó como en 15 minutos. Esto es un éxito, se los recomiendo. Entonces, asegúrate que hay luz, asegúrate que tienes la luna prendida. Esta es otra con la que yo he fallado muchas veces. O sea, que puede ocurrir. Asegúrense que tienen el wifi prendido. Y más si están en Puerto Rico. O en México, en lugares que hay montañas. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con la conexión del teléfono. Y pues la conexión del teléfono es igual que cuando no ponemos la lunita. Cuando vamos a hacer el video en vivo es cuando interrumpe, cuando uno se corta, cuando uno se queda a mitad. Sin embargo, si vas a un lugar que tiene wifi, que es lo que te recomiendo. O sea, un fast food o un sitio, ¿verdad? Que te puedan dar el servicio, un Starbucks. Prende ambos. Teléfono y el wifi. Y créeme que la probabilidad de que te cortes va a ser bien baja. Bien baja. O sea, que verifica siempre. Por eso les recomiendo que hagan la lista de lo que les estoy diciendo. Por lo menos los puntos que entienden que les pueden ayudar. Y no empiecen el video sin pasar por ese checklist. ¿Ok? Van a ver la diferencia. La van a ver. Se los asegura. Y me cuentan. Entonces, asegúrate que hay wifi donde estás. Y consigue un trípode. Mira, les ha pasado que están con su equipo o están en algún lugar. Y están haciendo el video en vivo. Y se mueve el teléfono. Entonces, te emocionaste. Y pero no quieres parar. Porque de repente vas a otra persona. Y entonces, te salió la nariz. Te salió el ojo. O se cayó el zapato. Porque uno está, ¿verdad? Con el teléfono en la mano. Todo se arregla con un... Como les digo, yo no gano nada aquí. Solamente les estoy compartiendo mis tips. Esto es un trípode. Que lo consigues en Amazon. Pones Foneso. Foneso. Y esto es un éxito. Mira. Esto viene. ¿Verdad? Trae. Esta parte para abajo. Y tú la puedes atornillar aquí. Los que me vieron en Puerto Rico saben que yo andaba con esto. Entonces, aquí lo enderezas. Fíjate, no tengo el teléfono. Se ha perdido a mí mismo el teléfono. Ok. Aquí lo enderezas, ¿verdad? Aquí lo pones, aquí lo abres. Y entonces, aquí va el teléfono. ¿Ves? Aquí va. Puede ser cualquier teléfono y puede tener cover. Ah. O lo pones así también, como lo tengo yo ahora. Lo tengo así de frente. Este tornillito te permite moverlo para donde tú quieras. Ahora la parte cool. Déjame ver si mi hijo me presta su teléfono. O uso esto de teléfono. Vamos a ver. La batería. Como si fuera un... Plus. Ok. Mira, la agarro. Bien. Agarra lo que sea. O sea, lo que sea que quepa en ese range de lo que estira. A lo que quiero llegar. Lo puedes subir, lo puedes bajar. Es ajustable. O sea, lo puedo poner frente a mí. Espera, en una... En una mesita. Frente a mí. Trae un control inalámbrico. Que tú puedes tenerlo en una esquina. Si es que eres de las que haces ejercicio. Y pues quieres ponerla acá. Te quieres sacar fotos. Te llevas el control. Y te sacas todas las fotos que quieras. Otra cosa. Que es mi favorito. Le quitas esto. Mis hijos se mueren. Te digo, estábamos en Puerto Rico. En la placita. Con mi prima y mis sobrinos. Yo no voy a sacar una foto en ese momento tan importante. Con mi sobrino que vino de la universidad en Filadelfia. Y Luis. No, vaya que va a sacar el palo ese. Así es que las fotos quedan bien. Y recuerden, somos marketers. Aquí es un chiste. O sea, es verdad. Pero no tanto para molestar. Sino, si tú haces un evento. ¿Verdad? No te saques fotos tan de cerca. Está bien una que otra vez. Está chévere. Pero las fotos deben ser un poco más de arriba. Que se vea más completo. Que se vea la parte de atrás. Miren aquí. Qué cool. ¿Ves cómo se estira? Y lo puedes tirar más. Pero ya yo puedo irme así. ¡Eh, chicas! Todas aquí. Entonces con el control. Perfect. Entonces tienes un iPhone Plus. La cámara de frente es de fotógrafo. O sea, que vas a poder hacer algo súper chévere. Entonces, bueno. Esto se los recomiendo. Creo que vale 20. 19 o 20. Si necesitan el link, me avisan. Pero ponen con eso. Y lo van a encontrar. Se los recomiendo. Nuevamente, yo no gano nada. Pero ya no sí. Que ustedes tengan unos buenos videos. Y que se sientan felices con su selfie stick slash trípode. Entonces, ven. Se guarda pequeñito. Que lo pueden meter en la cartera. Que es la parte que a mi hijo no le gusta. Mira, ven. Así. Así yo lo meto en la cartera. Me lo llevo de viaje. Mis amigas saben que yo he estado en la playa. Y de repente llega Vane. María. Digo, Vane o Ana. Vamos a hacer un video en vivo. Sí, pero entonces el teléfono. Y yo, tranquila. Aquí ya tengo el selfie stick. Y bueno, es un éxito realmente. Para nosotros los marketers. ¿Ok? Entonces, es importante porque la estabilidad. Si estás moviendo. Yo soy una. Y perdónenme, ¿verdad? Yo personal. Pero si estás moviendo mucho la cámara. Me mareo. Y como que no me gusta mucho el video. Y yo también soy súper mala cogiendo. Este, cogiendo videos. Así que pues me ayuda mucho el trípode. Entonces, consigue el trípode para estabilidad. Fíjate que no te cortes la cabeza. Sí. Esa es otra. Si estamos haciendo el video. Asegúrate de cuadrarte bien. Y si le pones una cinta abajo con tu nombre. O alguna descripción. Que la cinta no te quede aquí. Aquí estoy. Este vencino. Porque no me van a ver la boca. Asegúrate que la cinta te quede aquí. ¿Ves? Entonces, ahí ya vas a acomodar. La cámara. En base a, ¿verdad? Donde vaya la cinta. ¿Ok? Otra cosa. Me imagino. Que todas, ¿verdad? Todas las emprendedoras. Tienen un grupo. Un grupo privado. Si no lo tienes. Puedes utilizar. Yo estoy en mi página personal. Jaime. Hola. Oye, estoy en mi página. Sí, estoy en mi página. Hola. De negocios. Hola, amigo. Qué bueno tenerte por aquí de visita. Aquí estoy trabajando. Una de las mejores amigos de mi esposo. Y también muy, muy amigo mío. Te mando un abrazo grande. Este. Bueno. Como les iba diciendo. Este. Ay, espérate. Se me movió acá. Cuando estamos haciendo el video. Mira, tú tienes que tener un grupo. Si no tienes un grupo. Te invito al grupo de Mueres Latinas exitosas. Si no estás todavía. O puedes también entrar a mi grupo Mastermind completamente gratis de Tírate sin Miedo. ¿A qué quiero llegar? Hay que practicar. Antes de tirarte en vivo a la calle. Practica con tu grupo. Tu grupo no te va a criticar. Al revés. Tu grupo te va a admirar. Y va a decir, wow. Ahí hemos heranza como es. Ustedes saben. Los que me siguen en mi grupo. Pero es la única manera de aprender. Hay que lanzarse. Practica en el grupo. Practica UBS. Practica el audio. Pues, por ejemplo. Ya yo sé cómo se oye en este cuarto. Ya yo sé que no necesitaba el micrófono. Por eso lo estoy sin micrófono. Pero si yo no hubiese practicado. Pues no lo mismo hubiese lanzado. Porque imagínate. En mi fanpage con 18 mil seguidores. Con más audiencia. Sería un error. Que yo me tirara a lo loco. ¿Verdad? O sea que. Eso es un súper buen tip. Yo lo que hago es que yo tengo amigas. Que estoy loca por poderlas ver algún día en persona. Lo que es Yari. Lo que es Claudia. Les mando un abrazo. Que siempre están pendientes. Ayudándome por otro lado. Mari. ¿Se ve todo bien? Sí. ¿Se escucha bien? Perfect. Y yo ¿qué? Por el teléfono. Y ahí nos movemos. Pero lo importante es que tu audiencia reciba el contenido. ¿Verdad? Con una buena luz y un buen audio. Eso es importante. Y que no te cortes la cara. Entonces. El último tip. Súper importante. Y que se nos olvide a todo el mundo. Llamados a la acción. Llamados a la acción. ¿Qué son llamados a la acción? Tienes que decirle a la gente lo que ellos necesitan hacer. La gente no sabe. Son como bebés en ese aspecto. Les voy a enseñar un ejemplo. Cuando tú estás leyendo un email. O estás leyendo un artículo que te gustó. No tiene nada que ver conmigo. O con nosotros. Estás leyendo el artículo. Y de repente te dice. Haz clic aquí. Para que puedas ver la tabla de contenido. O haz clic acá. Para que te unas al grupo Mastermind. ¿Qué tú haces? Le das clic. Si nunca te hubiesen dicho. Haz clic aquí. Tú no hubieses hecho clic. Porque tú no lo ibas a saber. ¿Ves? Nosotros somos los que dirigimos a nuestros alumnos. ¿Verdad? A nuestros seguidores. A nuestros posibles clientes. Tenemos que decirles. Miren. Si entiendes que este contenido es bueno. Y crees que puede ayudar a otra persona. Compártelo. ¿Verdad? Tampoco digamos. Recuerda compartir. Recuerda pasarle a todos tus amigos. ¿Por qué? Ojo. Es un mercado frío. El mercado frío. No está buscando hacernos felices a nosotros. Está buscando beneficio para ellos. Ahora. Si tú se lo presentas de una manera distinta. Y le dices. Mira. Comparte este contenido. Con quien tú entiendas que se puede beneficiar. Comparte este contenido. Con quien tú sepas que está buscando aprender. Cómo hacer videos en vivo. A mí no me molesta. La gente. Oh. Sí. Es cierto. Mira. Tengo tres amigas que llevan tiempo buscando información. Y lo comparten. ¿Ven? Ahora. Es importante que lo digas. Que digas. Pasa por mi fanpage. Dale like aquí a la página. Para que puedas recibir las notificaciones. No olvides descargar tu regalo. Que lo tengo aquí. Cómo usar Facebook para tu negocio. Y la gente. Oh. Regalo. Sí. Ok. Pues. Y eso. Gente que entra a tu embudo. Gente que entonces ve tu desarrollo. O sea. Tu. Eh. El desempeño. Como marketer. Ve tus tutoriales. Te sigues posicionando. Pero si tú misma. Pues no te encargas. O mismo. De. De cómo distribuir. ¿Verdad? El contenido. De manera de que ellos. Se vayan moviendo. Se le llama bouncing. ¿Verdad? La gente. Mueve para acá. Para acá. Para acá. Y qué ocurre cuando eso ocurre. Te quieren. Se enamoran de ti. Porque dicen. Ay. Yo fui a su Facebook. Ay. Yo fui a su fanpage. Ay. Yo sí. Yo fui a su YouTube. Miren. A mí me ha pasado que. Que yo he hablado con clientes por teléfono. Y les digo. Ay. Sí. Mucho gusto. Yo también tengo un hijo de universidad. Ay. Sí. Yo sé. Luis Alberto. Que se graduó. O sea. Y yo acá. Como tú sabes. Yo te sigo. Y yo. Wow. O sea. Se van a impactar. De cómo las personas te escuchan. Cómo te quieren. Cómo te siguen. Por eso es importante que nos preparemos. Y claro. Los guiemos. Así que hoy te digo que no te olvides de darle like. De compartir esto con quien tú entiendas que se puede beneficiar. Si deseas unirte a cualquiera de mis grupos. Para mí es un placer. También descarga tu regalo. ¿Verdad? Porque es un regalo que hice para todos los marketers. Para que se puedan beneficiar de esta súper herramienta que es Facebook. Y bueno. Esos son mis tips de hoy. No vean. Yo dije que eran 10. Este. Les di 11. Y yo creo que esto les va a ayudar bastante. Les va a ayudar mucho a que arranquen con los videos. Me encantaría que me los enseñaran. Que me hablaran. Yo quiero hacer un reto hispano de videos en vivo. Cada cual con su contenido. No es promocionando mi academia. Ni promocionándome a mí. No, no, no. Cada cual promocionando su negocio. O sea. Lo que hacen. Lo importante es lanzarte. Tirarte. Tirarte sin miedo. Hay que hacerlo. Mi gente. Detrás del miedo. Está el éxito. Te lo digo yo. Que en un momento dado. Créeme que lo más fácil era irme a buscar un trabajo. Pero pues me arriesgué. Me arriesgué. Y hoy te puedo decir que valió la pena. Claro. Hay que trabajar. Hay que darle duro. Hay que como todo. Pero va a valer la pena. Y bueno. Espero que estos tips te hayan ayudado. No veo ningún tipo de pregunta aquí. Si tienen alguna preguntita. Déjenme ver. Estoy contenta porque tengo aquí amistades de mi mundo presencial. Qué bueno que estén aquí apoyándome. De verdad significa mucho para mí. Les envío un abrazo grande. De verdad que sí. Les mando un abrazo. Vanessa. Carlos. Ernesto. María Elena. Estamos Colombia. Puerto Rico. México. Mildred. También te envío un abrazo grande. Lourdes. Estamos. Wow. Sí. Inabel. También saludos. Ana. Aideliza. Puerto Rico. In the house. Me encanta. Sí amiga. El tuyo lo envío hoy. Ana compró sus trípodes. Me encanta ella. Es bien tomadora de acción. A veces demasiado rápida. Pero ¿sabes qué? Así que la gente tiene el éxito. Esto es sin pensarlo. ¿Qué necesito? ¿Qué? Hacer el video ahora mismo sin vencer el miedo. Lo hice. De verdad que súper. Sí amiga. Salió hoy para allá. Vale. Qué bueno que estás acá amiga también. Un abrazo grande. Una amiga mía de la escuela. Qué bueno. Jaimito. Saludos. Paloma. Saludos. Qué bueno que estás acá. Erika. Rick. Saludos Rick. Ay gracias Paloma. Gracias. Me alegra mucho que les guste el contenido. Para mí es súper importante. Yo llevo 10 años en lo que es el marketing digital. Me encanta. Vivo en Texas. Podría estar haciéndolo en inglés. Pero ¿para qué? Si el mercado hispano es inmenso, es bello y está desarrollándose. Mi intención es que todo el mundo que me sigue pueda aprender, ¿verdad? La importancia de tener su marca personal. Que esto no es para tú venderme a mí o vender. Yo no te enseño a vender nada. Sino a cómo convertirte en un imán. ¿Verdad? Un imán que la gente te busque por tu contenido. Porque tú les ofreces una solución. Y pues me alegra mucho que me encuentren y que les guste el contenido. Porque esa es mi misión, ¿verdad? Tengo una academia donde enseño a las personas desde cero a crear su blog, sus canales de YouTube, su Facebook, su Instagram. Para el que esté listo, ¿verdad? Para dar ese paso. Y también soy blogger. También tengo mi propia marca personal. Créanme que no es fácil balancearlo todo. Pero estoy feliz porque hago lo que me gusta. Y de verdad que conocer gente por internet, gente maravillosa, es un éxito. Así que bueno, ya saben un poco de mí. Síganse de verdad conectando. Cualquier cosa me dejan las preguntas aquí abajo. Y nos vemos entonces mañana en el próximo video. Que tengan buenas noches. Bye, bye. Gracias por todos los corazoncitos. Son muy lindos. No los había visto. Bye, bye.